Quiero darle una muy especial bienvenida a la distinguida doctora Christiane Knorr que el día de hoy nos hace el honor de recibir este reconocimiento que es el máximo reconocimiento que da nuestra universidad. Con este acto reconocemos la vida y obra de una destacada mujer con una trayectoria profesional y académica extraordinaria, con aportaciones trascendentales en la traducción y la interpretación y que cuenta con un reconocimiento mundial en su área de conocimiento y constituye además por todo ello un referente aspiracional para los universitarios de esta casa de estudios pues representa los valores a los que aspiramos los universitarios. Cuenta con más de 220 publicaciones en distintas lenguas como alemán, inglés, español. Además es integrante de la Asociación Federal Alemana de Traductores e Intérpretes y de la Sociedad Alemana de Lingüística Aplicada. Doctora Knorr es un honor para la Universidad Autónoma de Baja California entregarle la máxima distinción que entrega el doctorado honoris causa. Muchas felicidades. Es con enorme placer y profundo agradecimiento y un poco de emoción como oyen, que acepto el grado de doctor honoris causa de manos del señor rector, la mayor distinción que una universidad le puede otorgar a un científico o una científica. Muchísimas gracias.